¡Hola, hola! Bienvenidos a una nueva semana. ¿Cómo están hoy? Estoy preparándome de desayunar para ponerme a trabajar. Lo voy a hacer, algo que a mí me gustaba, un chorro de más chica, y no sé por qué lo he dejado de comer recientemente. Pero es manzana con queso cottage y nueces, me encanta. Igual ya me hice dos huevos, entonces es como el postre de mi desayuno, por así decirlo. Hoy no tengo muchos planes fuera de la casa, voy a estar trabajando. Aquí voy a grabar, editar, en la tarde tengo consultas. Ya saben que cuando no tengo tanto que hacer, casi siempre estoy vestida. Tengo ropa súper cómoda porque, no sé, como que no me entra la motivación a veces para vestirme cuando voy a estar en mi casa todo el día. Pero pues tengo que trabajar de todas maneras. Entonces me voy a maquillar un poquito, grabar, y ya. Hoy, la verdad, siento que mi día no va a estar muy interesante, que digamos. Entonces, a ver qué les grabo. Siento que muchas veces les repito lo mismo, como voy a hacer esto y esto, pero en verdad es lo que hago casi siempre. Lo bueno es que mañana va a ser un poco diferente. Pero bueno, así están mis planes el día de hoy. Ya terminé de grabar. Grabé tres recetas. Casi nunca grabo más de dos recetas en un día. O sea, porque grabé otros videos. Pero yo grabé un video de maquillaje y luego tres recetas, entonces estoy algo cansada. Esto es lo que grabé y lo que voy a comer es un pollito al pesto empanizado. Quedó muy rico. Pero sí, acabo agotada, en verdad, de grabar tres recetas, aunque me gustan mucho. Hola, buenos días. Vengo llegando a un Starbucks. Voy a estar desayunando y trabajando aquí un ratito. Me quise salir de mi casa. Hoy en la noche tenemos un evento. Bueno, en la tarde tenemos un evento con bioderma. Entonces vengo en ropa de ejercicio. Porque ahorita que llega a mi casa, preferí entonces bañarme, cambiarme y arreglarme para el evento. Bueno, pues ya estoy de regreso en mi casa. Ya me bañé, me cambié. ¿Cómo ven mi nuevo spot de grabación? La verdad es que es la mejor luz de mi casa. Y casi nunca lo ocupo porque está un poco raro el spot, pero decidí sentarme en el suelo y grabar aquí. Estaba grabando TikToks. Y eso que escuchan son las patitas de Emma. Hace mucho ruido, lo vi en el video pasado. Esperemos que se escuche lo que estoy diciendo. Pero bueno, les decía que este es mi nuevo spot de grabación cuando les quiero hablar mucho. Bueno, para algunas veces. No sé qué le está diciendo. La verdad perdí el hilo. Pero creo que le está diciendo que era un lugar un poco raro, pero que decidí grabar aquí, que estaba grabando TikToks, etc. Ya entendieron la idea. Pero bueno, fui a Starbucks. Estuve ahí un rato. No pude trabajar mucho porque estaba rara mi computadora o el internet. No sé. De ahí fui a Sara a cambiar. A cambiar una talla que me ha llegado mal. Aproveché y me compré algo en Wunder. Yo soy esa persona que va a cambiar o a devolver. Y termino gastando dinero. Pero bueno. Me compré este set de Emma. Sé que está de buena calidad. O sea, la tela está gruesa. No sé, me gustó. Y este es el topcito. Está muy lindo, ¿no? El color me gustó. Lo tienen como en rosa, gris y también en verde. Y bueno, después fui al súper. Emma de verdad eligió el juguete más ruidoso para ahorita. Luego pasé al súper a comprar unas cosas porque entré en muy verano ya. Primero compré este exfoliante para el cuerpo. Es olor. Huele delicioso. Papaya Paradise. Huele delicioso. Y luego me compré también este aceite corporal de coco para después de bañarte. Quiero oler a verano. Ustedes están entendiendo el mood. Y bueno, me compré un exfoliante porque tengo uno que no me sirve. Entonces me compré otro para ver si me funciona mejor. Yo no sé qué pasa. La verdad, no soy una persona que sude demasiado, que sufra mucho de eso. Pero hay ciertos exfoliantes o épocas en mi vida en que algunos exfoliantes no me funcionan. Y cambio y cambio. O sea, los Rexona Clinical y Secret Clinical, todos dedos más caros, tampoco me funcionan. Entonces, bueno, voy a probar este. Es olor vainilla. De hecho, ni lo leí. Espero que ningún dentista esté viendo esto y me vaya a regañar de... ¡Ah! Huele muy rico. Esperemos que me sirve. Los mantengo informados. Y por último, les quería enseñar esta gran... Ya aprovechando aquí que les estoy enseñando mis compras. Esto no lo compré ahorita. Lo pedí por Amazon. Son unos aretitos. Vean qué bonita viene la bolsa. Porque yo tengo muchos piercings que llevo mucho tiempo sin usar. Porque perdí varios de mis aretes. Entonces como que no los había puesto. Yo soy de esas personas que ciertos metales me irritan las orejas. No sé si a alguien más le pasa. Como que se me pone... No sé. Me irritan. Entonces me pedí estos. Que son creo que de acero quirúrgico o inoxidable. Provienen en un chorro de diferentes tamaños. Están muy lindos. Me los voy a intentar poner ahorita. Y les enseño cómo se ven. Pero bueno. Ese fue mi pequeño haul de compras random. Ahorita me voy a arreglar. Porque como les conté en la mañana. Tengo un evento con Bioderma. Entonces me voy a maquillar. Me voy a vestir. El dress code es azul. Entonces ahorita voy a ver qué me pongo. Porque aparte hace demasiado calor ahorita en la Ciudad de México. Estamos pasando la ola de calor. Entonces va a estar un poco difícil. Pero bueno. Pues como pueden ver. Ya estoy de vuelta en mi casa. Llegué a bañarme. Porque me estaba asando. Sentí que había sudado muchísimo. Pero la pasamos muy bien. El evento estuvo muy padre. Estuve con Shannon. Luego fuimos a comer. Comimos una pizza muy rica. Y ya. Pero la verdad estoy muy muy cansada. Me urge irme a dormir. Entonces nos vemos mañana. Que descansen. Hello fam. ¿Cómo están? Ya es jueves. Ayer estaba muerta. Creo que se pudieron dar cuenta del video. Hoy amanecí con toda la actitud. Estoy lista para empezar a grabar. En la tarde tengo. Creo que una o dos consultas. No tengo muchas. Y hoy en la noche estaré solita con Emma. Porque Gerardo tiene un viaje de trabajo. Regresa hasta el sábado. Yo quiero aprovechar para grabar lo más que pueda esta semana. Porque la próxima semana. Vienen mis papás de visita. Y mi hermano. Y se van a estar quedando en mi casa. Y pues no puedo grabar tanto. Y bueno. Luego. Después de eso. Creo que tengo un viaje. Todavía estamos decidiendo Gerardo y yo. Luego les contaré. Entonces tengo que grabar mucho. Muchas recetas. Y como les dije. Sería los días que grabo recetas. Acabo agotada. Pero espero hoy acabar un poco temprano. Y poder descansar en la tarde. Pero así están mis planes del día de hoy. Ahorita les quiero enseñar. Lo que me regalaron. En la como goodie bag. Del evento de Bioderma. Porque está muy padre el lanzamiento. En verdad. Justo les acabo de contar. En el blog pasado. Que a mí me dan como. Brotes de dermatitis. Porque tengo piel atópica sensible. Y justo fue un lanzamiento. De hidravio y atoderem. Que son sus líneas. Como para pieles secas. Y la otra. Atoderem para atópicas. Entonces. Estuvo muy padre. Ahorita les enseño. Todo lo que había en la bolsita. Y les enseñan las recetas también. Oigan miren. Les voy a enseñar un poquito. El proceso. De cómo grabo recetas. Aquí está avena remojándose. En agua. Para unas tortillas de avena. Que voy a hacer. Esto lo puse ya hace como. 40 minutos. O sea. Es lo primero que hice. Luego grabé un pedacito. De la segunda receta. Que van a ser unos bites. De Chunky Monkey. Del helado como de Ben and Jerry's. Entonces. Hice todo el plátano. Lo metí a congelar. Y eso ya se está congelando. Y ahora voy a grabar. La tercera receta. Esa sí la voy a poder grabar completa. Porque no necesita tiempo. Espera. Que va a ser como una cookie. O como una masa de galleta. Comestible. A base de queso cottage. Entonces voy a hacer eso. Y ya cuando esté lista esa receta. Voy a continuar con las tortillas de avena. Que ya va a pasar la hora completa. Que se tienen que remojar. Y ya luego. Voy a terminar con los bites de plata. Entonces. Para que vean más o menos. Como es un proceso. De grabar muchas recetas al mismo tiempo. Tienes que ser un poco estratégico. Por así decirlo. Como. Que me conviene empezar a hacer. Y si esto necesita tiempo. Espera. Entonces. En lugar de solo estar esperando. Empiezo a grabar otras recetas. Por ejemplo. Si hubiera hecho al final las tortillas de avena. Como que hubiera puesto a remojar el avena. Y hubiera tenido que esperar una hora. Entonces mejor fue lo primero que hice. Grabé otros pasos de las otras recetas. Y ya al final. Nada más. Punto todos los videos en orden. En mi teléfono para editar. Pero bueno. Les quería enseñar un poquito. Del. Del cómo se hace esto. Ya terminé de grabar. En total grabé. Cuatro recetas. Porque como les dije. Iba a pregrabar una. Para cuando vengan mis copas. O dos. No recuerdo cuándo subiré hoy. Esperen. Está chueco esto. Es que si ustedes vieron. Cómo los acomodo. Nada profesional. La siento. Pero bueno. Grabé como cuatro recetas. Estuvo cansadito. Y sobre todo. ¿Saben qué? Me da mucho calor. Estar cerca de la estufa. Eso. Viniendo. El otro. Pero bueno. Ya no me voy a quejar. Porque me gusta muchísimo lo que hago. Y lo disfruto muchísimo. Pero bueno. La verdad que cuando grabo tantas recetas. Ahorita son como las tres y media de la tarde. No. Lo último que quiero a esta hora. Es ponerme a cocinar comida. ¿No? Siempre trato de. Por ejemplo. Si cocino pollo. O salmón. O sea. Como estilo de comida. Para la hora de la comida. Si hace sentido eso. Es lo que como. ¿No? Entonces es súper fácil. Pero hoy justamente no preparé. Nada como para la comida. Preparé más como postres. Snacks. Cosas así. Y toda esta comida me la como. Pero más de postre. O me la ceno. O así. Pero no es para la hora de la comida. No sé cuántas veces dije. Y así. Pero bueno. Entonces. Una de las cosas que sí preparé. Fueron estas tortillas. Esta está cortada. Porque me comen un pedazo. Esto es como tortillitas. O como wraps de avena. Que a ver. Obviamente las tortillas de maíz. Son lo máximo. Y yo amo las tortillas de maíz. Pero esto es como. Otro estilo de tortilla. Es como más un wrap. Por así decirlo. Y vean la consistencia. Está deliciosa. Como que súper suecita. Bueno. Entonces me voy a preparar esto. Me voy a hacer yo creo que unas dos. Se me antoja ponerles. Aguacate. Tomate. Pavo. Así. Y aparte. Hacerme una ensalada. Entonces yo creo que es muy fácil de comer. Y si les interesa la receta de las tortillas. Probablemente ya esté en TikTok. Para cuando ustedes vean este video. Voy a hacer esta. Y la otra que corté. No, esta. Vean las mordisqué todas. Bueno. Me haré estas dos. Primero que voy a hacer es ponerle. El aguacate. El aguacate. Como machacado. Lo voy a machacar. Siempre que estoy grabando este tipo de cosas. Me da conflicto. Que. O me ven a mí bien completa. O ven exactamente lo que estoy haciendo. Por la forma en la que está. Como mi barra de la cocina. Entonces. Ustedes díganme en los comentarios. Que prefieren ver. Si prefieren verme a mí. Y que les vaya diciendo lo que estoy haciendo. Y les enseñe como que. A veces así. O que ponga la cámara más abajo. Y entonces siempre puedan ver lo que. Lo que estoy haciendo. Pero a mí no me vean completa. Este aguacate ya está medio feo. Vamos a rescatar las partes. Bonitas. Porque siento feo tirarlo. Ya aquí está. El aguacate. Ahora lo voy a aplastar con un tenedor. Y les voy a poner un poquito de sal. Y pimienta. Un tintín de pimienta. Se ve que a uno le falta un poco de aguacate. El pavo que voy a usar es este. Es el de Costco. El que viene como una pechuga entera. Y tú lo vas rebanando. Yo lo que hago es que lo rebano. Una parte. El otro lo dejo entera. Y luego esta parte que rebané. La divido como en tres o cuatro. La meto en bolsitas. Y lo congelo. ¿Ven qué se me ocurrió también? Le voy a poner quesito feta también. Tomate. Yo creo que les voy a poner esta receta a mis pacientes. O sea, muy rica. Ok. Ahora el quesito feta. Y ahorita les enseño cómo está quedando. Se los prometo. Listo. Así quedó. Se ve rico, ¿no? Solamente le falta como aderezo a la lechuga. Dije ensalada, pero la verdad no es nada más que la lechuga. Ahorita veo si le pongo algo más. Pero me va a flojera picar más verduras. Siempre sí. A ver. Para que se vea menos triste mi pobre ensalada. Y no es para agregar más colorcitos a mi plato. La verdad está muy del mismo color todo. Eso es un buen tip. Si alguien quiere empezar a comer más saludable y como que no sabe por dónde empezar, enfócate que en tu plato haya muchos colores. Ahora sí ya se ve muchísimo menos triste, ¿no creen? Pues bueno, voy a comer. Como pueden ver, estoy lista para dormir. Estuvo pesado el día, pero todo muy bien. Como les dije, hoy nos toca a Miami dormir solitas porque Gerardo no está. Entonces, bueno, voy a descansar ya y nos vemos mañana. Hola, ¿cómo están? Vengo caminando a mi depilación láser. Hace un calor. Pero bueno, voy a mi depilación láser. De ahí quiero pasar a Lush a comprar un producto que di. Y luego quiero ir a Sephora a comprar una vitamina C que me hace falta. Y en la farmacia dermatológica, donde generalmente compro, no encontré la que quería. Entonces, voy a estar haciendo esto. Este es el plan de viernes. Gerardo todavía no regresa. Regreso hasta mañana. Había invitado a mis amigas hoy a jugar. No me acuerdo cómo se llama el juego que jugamos en el Grouse of Shannon a mi casa hoy, pero entonces no podía. Entonces, voy a ver qué me invento hoy en la tarde para entretenerme. Porque pues es viernes. Pero sí, estoy muy emocionada de que es el fin de semana. Oigan, pues ya estoy en mi casa. Hacía un calor de demonio, como les dije. Y les he hecho 500 veces a lo largo de este vlog. Pero bueno, hacía mucho calor. Entonces, llegué directamente a bañarme. Después de mi depilación láser, pasé a Lush a comprar esto de aquí, que huele delicioso. Se llama Super Milk. Y es un primer capilar que te pones después de bañarte. Y además, el pelo te queda oliendo delicioso muchísimo tiempo. Y luego fui a comer con Shannon. No lo teníamos planeado. Solamente me preguntó, ¿dónde estás? Resultó que ella también estaba cerca. Y terminamos comiendo juntas. Pero ahorita ya no tengo muchos planes. Creo que solo quiero ver mi serie. Tengo que editar unos TikToks. Y eso voy a estar haciendo mientras me tomo un café helado. Vean, esto huele delicioso como verano. Huele a limón. Estoy en mi summer era. Mood de verano. Ya estoy con toda la... Si ya se dieron cuenta, quiero oler a verano. Todo el mood de verano. Yo creo que me voy a cortar el pelo la próxima semana ya. Bueno, me voy a hacer mi café. Y me voy a poner Chicago Med con Emma. Estoy un poco cansada. Siento que caminar en el sol te cansa demasiado. Me dolió la cabeza. Pero ahorita que ya me bañé ya se me quitó. Siento que hace mucho que no los saludo por aquí. A lo mejor ustedes no se dieron cuenta. Pero pasaron algunos días. Creo que la última vez que hablamos fue viernes. Y la verdad es que fue un fin de semana bastante tranquilo. Como les conté, Gerardo estuvo fuera. Y llegó sábado en la tarde un poco ya cansado. Entonces no hicimos nada ese fin de semana. Pero verdaderamente nada. Entonces pues no les grabé nada. El fin de semana. Hoy ya es una nueva semana. Y como les había platicado, esta semana viene a visitarme a mi familia. Entonces he estado alistando el cuarto de visitas y todo eso. Y bueno, entonces nada más quería pasar por aquí para terminar este vlog. Agradecerles muchísimo por verlo. Y nos vemos en el próximo. Bye.